Los operativos de seguridad implementados en Michoacán han permitido que se hayan disminuido hasta en un 50% algunos delitos, aseguró Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad en la entidad. Esto permitió que los homicidios que están relacionados con temas de crimen organizado disminuyan casi el 50% de octubre para acá, un 47% menos. Y el homicidio doloso tal cual, el que no tiene que ver con una rivalidad delincuencial, ha disminuido en un 30%. Robo de vehículo, un 25%. Al rendir un informe de actividades que le solicitó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante una gira de trabajo por el municipio de Uruapan, Alfredo Castillo dijo que durante el último mes se logró también complementar más órdenes de aprehensión que en todo el 2013. El presidente del Poder Judicial de Michoacán me decía que en sólo un mes se consignaron más averiguaciones previas que todo el año pasado. El presidente del Poder Judicial nos decía que en sólo un mes se ejecutaron más órdenes de aprehensión que en todo el año pasado y que la denuncia ha aumentado en más de 30% de hechos pasados. Ni siquiera estamos hablando de hechos recientes, de hechos pasados derivados de la confianza, la gente empezó a denunciar. En el marco de una reunión sostenida con aguacateros de Uruapan, el comisionado dijo que las bandas de extorsionadores en la entidad han quedado prácticamente desarticuladas, lo que ha permitido que la ciudadanía trabaje con libertad. Segunda secuestros, que era un tema que le preocupaba mucho a la gente, actualmente sólo hay dos vigentes, todos los demás están resueltos, hay 15 bandas que han sido desarticuladas, 46 secuestradores que han sido detenidos. Alfredo Castillo dijo que no se debe de echar campanas al vuelo porque aún falta la depuración de cuerpos policiales y bajar más el índice delictivo, pero recalcó que la confianza de la población a las autoridades ha regresado parlatinamente y fue precisamente ésta la que permitió la localización y exterminio del fundador de los caballeros templarios en días pasados. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.